YPREDIC es una aplicación que está pensada para ayudar a la gente a prevenir la depresión. Se basa en tecnología de la información y lleva una serie de algoritmos predictivos que pueden ayudar al paciente a tomar una decisión sobre las cosas que puede hacer para prevenir la depresión y también está conectado con su médico de familia. El ciudadano se lo baja a su móvil, contesta una serie de preguntas y el aplicativo le va informando de esos resultados. A partir de ahí, elabora una serie de programas que puede hacer para prevenir la depresión y el ciudadano puede elegir qué es lo que quiere. Pero dentro del ensayo clínico que vamos a hacer, le recomienda que haga una visita a su médico de familia para hablar de ello. El ciudadano hace como una especie de contrato en su programa personalizado de prevención. Es importante señalar que es personalizado, es decir, nadie va a hacer un programa igual. La persona lo va a adaptar a sus factores de riesgo, a lo que quiere, a sus circunstancias y lo va a poner en marcha. Entonces, el aplicativo le va dando feedback sobre sus objetivos, sobre cómo conseguirlo. En el mes de enero comenzamos un primer estudio piloto donde se probará en 70 pacientes. A partir de ese estudio piloto que se probará la versión beta, se desarrollará la versión 1.0, que será la que probaremos en un gran ensayo con 800 pacientes en distintos puntos de España y ya de un año de seguimiento.